Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, voy a alabarle a Él como tú, María, como tú. Un día, como tú, María, voy a alabarle a Él, voy a alabarle a Él, voy a alabarle a Él, voy a alabarle a Él. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Junto al pie de la cruz. Junto al pie de la cruz. Junto al pie de la cruz. Luego estaré con Él. Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Luego estaré con Él. El ángel del Señor. rate quedó yearns. Que hora delgenerate. O sea amarillo, de la cruz. Entre y unos segundos. π, p, 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 p. p.